¿No? ¿Verdad? Personalmente a mí me gustó bastante. Eso que ven ahí es básicamente cómo se ve cuando uno va inspeccionando lo que son sus Axis. Y algo que me llamó mucho la atención de esta foto, y quería ir directo al grano, es que aparece una segunda runa desbloqueable, con un candadito ahí. No sé si eso será para PvE, si eso será algo que tenemos que hacer mejorando al Axis, si se podrá desbloquear para PvP, para PvP. Así que dejo la incógnita ahí, y lo estaremos tratando obviamente de confirmar. Esta es la pantalla, cuando uno se loguea, y cuando ves tus Axis que están seleccionados, te aparecen abajo las diferentes listas, con lo que es obviamente todo el SLP que uno tiene en el inventario, la lista de amigos, y eso obviamente está bien interesante. Hay una lista de mensajes que me gusta, porque cuál es la gracia de tener amigos, si no puedes tener mensajes obviamente con ellos. Y algo que podría ser quizá un chat global, lo que me asemeja obviamente a todos los chats de diferentes juegos, como Join en general. Me llama bastante la atención de eso. A la izquierda obviamente está eso que asumo que son las misiones de Quest, y esto no sé qué podría ser, o sea, se asemeja yo creo a lo que son los charms y runas dentro del equipo, y esto obviamente ya, viendo los Axis, los equipos, el inventario, y el crafteo, podrá ser, de diferentes runas, de diferentes charms. Obviamente lo que es la jugabilidad, y el nivel de jugador, que eso no existía antes, antes teníamos obviamente el nivel de los Axis. Ahora tenemos un Sayori nivel 19. Esto obviamente yo creo que te va dando también desbloqueo de charm, los moonshards, diferentes cosas, para poder progresar dentro del juego. Así que con esa imagen podemos analizar absolutamente todo eso sin ningún problema. Vamos ahora a la siguiente. Y aquí están batallando, está jugando Jaiho en contra de Sayori. A todo esto el mejor jugador no fue ni Jaiho ni Sayori. Fue el que los reventó a todos, y Jaiho va a tener que hacer un cosplay de bubas, que fue el buen Shade. Shade, me acuerdo del nombre, voy a revisar el slide. Shade, pero los partió a todos, tenía muchas composiciones muy bien probadas. Acá vamos a ver un poco de gameplay, y lo que quiero mostrar acá es algo bien interesante, que arriba se ven las cartas que se van a robar, ahora es mucho más fácil contarlas, abajo puedes revisar también el inventario. Lo que podemos también desglosar es que tenemos 3 de energía por turno para usar, y te van sumando, restando las diferentes cartas que te pueden ir entregando, para que tengan claro qué tipo de composiciones se pueden hacer y no se vayan a cargar a puras cartas 2, porque al final tampoco obviamente van a poder usar muchas, sino que se van a ver bastante limitados si es que no tienen generación de energía. También pueden ver qué cartas ha usado el oponente, haciendo que ahora sea mucho más fácil ver lo que es pila de descarte, lo que es pila de que va a robar, y cómo estar contando cartas a suel oponente, y qué información obviamente es relevante. Eso es muy positivo creo yo, y es un buen cambio para la jugabilidad de X-Infinity, enfocándose en las jugadas inmediatas, y por así decirlo más ajedrez, con toda la información que es relevante, en vez de recompensar lo que es memorizar información, que muchas veces creo que no es una mecánica más difícil, sino simplemente de que no se te vaya el hilo de las cosas, y en mi caso personal por ejemplo en el conteo de energía, es simplemente que no se te vaya el hilo de esto. Ahora vamos a una pantalla que me parece genial, que es donde están los Axies místicos, ahí podemos ver dos específicamente, allá a la derecha es como se ven los Axies con Spikes ahora, con lo que es el cuerpo de Spikes, que lo pueden revisar obviamente en el Marketplace, y por lo que mencionaron, los Axies místicos van a tener conméticos, o sea, por ejemplo gorros que se van a poder equipar y sacar, o armaduras, en este caso como lo que es este Axies místico, y diferentes obviamente herramientas. Es muy probable que esto obviamente, entregue algún progreso para PV, una armadura adicional, y algo obviamente que lo haga más fuerte, en todo lo que es el contenido de tierras por ejemplo, o contenido futuro que exista en Axie Infinity, yo creo que para PVP, y por lo que estamos viendo hasta ahora, es simplemente algo cosmético, y va a haber un balance general, no haciéndolo pay to win lo que es el juego, y de hecho sacándolo un poco de acá, porque los Charmin y las runas, tienen que ser farmeados por jugadores, no van a ser poder comprados en un mercado, para que lo tengan claro, hay muchos que tienen la suposición, de que las ballenas van a ser con estos, no, tienen que ser crafteados por jugadores, y están sujetos a lo que específicamente es la cuenta, es una mezcla entre obviamente jugabilidad, y no tener que hacer todo on-chain, así que que tenemos como resumen, disculpen si es que acá, vamos, si es que acá no se ve bien lo que es la letra, estamos haciendo la presentación, y esto lo haría irritado un poquito más, lo que es la última imagen, es que los turnos largos que van a ver en el gameplay, y que vieron alrededor del gameplay, está simplemente basado para lo que es transmisiones, ¿por qué? y esto es muy importante, es porque, directamente se quiere mostrar mal juego, eso va a ir cambiando cuando ya salga Origin, y la gente ya se vaya acostumbrando, y entienda el juego, va a ser totalmente diferente, y saberse dejar más a los tiempos actuales, hay mucha ayuda visual, en teoría, y por lo que se menciona, esto es solo de Starter Axies, para que lo tengan claro, van a haber múltiples Starter Axies, que es algo que me llama bastante la atención, porque con los Axies gratis, igual se van a poder hacer composiciones, igual se van a poder disfrutar el juego, es muy probable que se puedan equipar quizás, charm o runas neutrales, y obviamente sin el bono de pureza, y ya pueden obviamente ir progresando, cuando les guste suficiente el juego, a lo que es tener sus Axies, y obviamente poder irlos mejorando, y obviamente que el concepto de la segunda runa, eso está bien interesante, si es que se va a poder desbloquear, si es que va a ser para PvE, y como va a ser, díganme que le parece a los Axies, místicos chicos, que les pareció el gameplay hasta ahora, y les dejo obviamente un pequeño clip, de Axie Infinity Origin, y de como estuvo batallando Tate, en contra de Jairo, nos vemos chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!